Vamos a hablar inmediatamente con la periodista y abogada Rosa María Palacios, quien ya está con nosotros enlazada vía Zoom para hablar de este y otros temas. Rosa María, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa nuevamente. Muy buenas noches, muy buenas noches Juliana, gracias por la invitación. Y efectivamente, igual que tú, he visto con sorpresa la presentación, la lectura del comunicado del señor Primer Ministro, dado que él invoca, invoca a las fuerzas del orden a hacer uso legítimo de la fuerza. Yo puedo invocarlas, tú también. Él es el señor Primer Ministro del Perú. Las Fuerzas Armadas y Policiales, según nuestra Constitución, no son deliberantes. No se les invoca. Cumplen sus órdenes, que las da el Poder Civil. ¿Dónde se ha visto que el primer ministro le sugiere, le exhorta, le invoca a que cumplan la ley? Esto es inconcebible en una democracia, pero como la vamos perdiendo a cucharitas todos los días, parece que nadie se da cuenta. Es que creo que ese es el tema, Rosa María, que ya se han registrado varios atentados contra la democracia, con el Estado de Derecho, contra la autonomía de ciertas instituciones, y parece que lo manejan de una manera tan poco visible para parte de la población, que no tiene por qué entender de asuntos constitucionales, que uno cree que no está pasando nada. Pero si tú sumas las decisiones que se están tomando, y el juego en pared por parte del gobierno, inhabilitando a Zoraida Ábalos, defendiendo a José Gutiérrez para convertirlo en defensor del pueblo, que demostró una vez más la alianza que existe entre la derecha y la izquierda radical, te das cuenta que aquí no hay un respeto a la democracia y a lo que significa un Estado de Derecho. Claro, o sea, el señor Otárola, el primer ministro, ha dicho varias veces que detrás de esta marcha está la camarada Vilma y los aliados de Pedro Castillo. ¿Quién fue la primera aliada de Pedro Castillo? Su vicepresidenta. Es decir, si te volteas, tienes a la presidenta del Perú, que no puede negar que fue la ministra de Estado de Pedro Castillo durante casi todo su gobierno. ¿De qué aliados estamos hablando? Yo tengo la misma impresión que tú, te escuchaste un momento, creo que están innecesariamente asustados. Yo creo que no va a ir mucha gente porque los que queremos protestar, porque no estamos teniendo una democracia hoy en el Perú, somos los menos. Yo no comparto las banderas de Castillo Reposición, creo que tiene que estar bien preso, ni Castillo Libertad, ni Asamblea Constituyente. Yo lo que quiero, como algunas pocas personas supongo, es que tengamos una democracia y que se cumplan las promesas que hizo Dina Boluarte al país el domingo 11 de diciembre del año pasado, en que dijo que íbamos a un adelanto de elecciones. Eso fue lo que ella prometió. Y que también, por supuesto, haya justicia para las personas fallecidas, 49 personas fallecidas por proyectil de arma de fuego procedente de la Policía Nacional y del Ejército peruano. De eso tenemos que hablar. Ese es el tema central. Algunas personas se vendrán a caminar. Yo voy a salir sola, a mí no me acompaña nadie, no tengo partido, soy una periodista igual que tú, preocupada, porque el día que no haya democracia en el Perú, no va a haber libertad de prensa. El día que no haya democracia en el Perú, no hay propiedad privada, no hay libre mercado. Pero pareciera, Rosa María, que la ruta de este gobierno, el camino trazado, va por ahí también, por silenciar periodistas. Ya estamos viendo lo que le están haciendo a gente de prensa en el Canal del Estado y en Radio Nacional. O sea, está bien, a ti te pueden contratar y decir luego si acaba tú. Pero mira, además de esa arbitrariedad, entre otras, el lunes la ministra de Cultura se reúne, se han arrepentido, lo que tú quieras. Se reúne con una fuerza que va a casa de periodistas a hostilizar. Yo he tenido a este grupete en la puerta de mi casa ya dos veces, gritándome terrorista comunista chancha de mierda. Durante una hora, delante de todo mi barrio, con la policía parada afuera, que miraba. Y el serenazgo que miraba. Esa gente es validada, recibida, y según la ministra, todas las opiniones son respetables. O sea, que las opiniones de estas personas son respetables también. Lo cual es un error ético garrafal. No todas las opiniones son respetables. Eso lo sabes si has estudiado un poquito. Pero en fin, el asunto es este. Ya el lunes, cuando yo vi eso, Bueno, pues, si van a violar mis derechos fundamentales de una manera tan descarada, y los de todos los peruanos y de los limeños, porque estas hordas circulan a cada descubierta por las calles en Lima, bueno, deberíamos salir y decir, ¿sabes qué? No. Si la democracia va a morir, bueno, que no muere en silencio, porque alguien diga, ¿sabes qué? No me parece. No es correcto lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está para servir al país. El Congreso está para servir al país. Acabo de ver tu reportaje. No me extraña nada. Pero lo que es más grave es que, por ejemplo, ya ni siquiera tenemos al Tribunal Constitucional para que nos proteja. Porque han elegido uno a su medida. Que señala que el Poder Legislativo tiene acciones que son irrevisables en sede judicial. Irrevisables. Un presidente del Tribunal Constitucional que dice que el Congreso solo puede ser disuelto cuando así lo desea. Y les han dado iniciativa de gasto a los congresistas vía Tribunal Constitucional. Discúlpame, un Congreso que modifica la Constitución que tenemos que defender por ley. Yo no sé para qué estoy de derecho. El Congreso ha habilitado a la presidenta para que viaje sin que pueda dejar un vicepresidente porque no tiene los 87 votos en dos legislaturas que no les costaba nada hacer eso para que modifiquen la Constitución. Así es. O sea, eso es democracia, Estado de Derecho. Es que creo que es importante lo que resaltas, Rosa María, ¿no? Porque aquí no se trata de colores, acá no se trata de simpatías o antipatías. Aquí se trata de respetar te guste o no lo que manda la ley de leyes, que es la Carta Magna. Cuando Pedro Castillo se convierte en presidente, no gustaba, generaba miedo, se habló de sus vínculos como Badez, de sus antecedentes, de la gente que lo rodeaba de Cerrón, condenado por corrupción, pero ganó constitucionalmente, se convirtió en presidente. Así como constitucionalmente, luego Dina Boluarte llegó a reemplazarlo a Palacio Gobierno porque el otro dio un golpe de Estado que no se logró ejecutar, pero lo dio. Pero así como tienes que admitir que la Constitución existe y se tiene que respetar cuando se trata de asuntos que te vienen bien, que te parecen bacanes, genial, lo mismo haz cuando se trate de algo con lo que no estás de acuerdo. No hubo fraude, no hubo fraude pues, no te lo inventes. A mí me causa más sorpresa que nos movilizaron para decir que Castillo iba a cambiar la Constitución con un referéndum, una asamblea constituyente y no dijimos de ninguna manera, eso es inconstitucional, se sigue el procedimiento del 206, tiene que ser en dos legislaturas con 87 votos, todo de acuerdo porque sabíamos además que no se iba a poder reformar la Constitución por esa vía. Ahora el Congreso reforma la Constitución por ley y nadie les dice nada y no es la primera que lo hacen, en la cuestión de confianza también han modificado la Constitución por ley y se los ha validado el Tribunal Constitucional que ellos han nombrado para que les valide estas cosas. Entonces, si estamos en una situación donde en los últimos años, seis años, hemos tenido seis presidentes, la inestabilidad política no ha terminado y mientras tengamos esta inestabilidad política no hay inversión privada para el Perú. Eso es lo que se tiene que entender. Nadie quiere que el empresario privado no siga haciendo sus negocios, no preste servicios, que el turismo no florezca. Todos queremos eso, que hagan mucha plata, que sean muy ricos y que den trabajo a mucha gente. ¿Qué mejor? Que la recaudación mejore. El problema, el problema es que la respuesta estatal a la protesta es de tal violencia que responde a una persona que tiene un palo a balazos y la mata en lugar de detenerla. Sin contar los proyectos para criminalizar las protestas porque ya están buscando con diferentes formas pero el fondo es el mismo de castigarte si sales a la calle y de pronto esa es una de las razones por las cuales muchos pueden estar de acuerdo con la percepción que tenemos nosotras que coincidimos en muchos temas, puntos, con relación a lo que está sucediendo pero tienen temor y es absolutamente válido que sientas miedo. A ti, en tu casa, se para un grupo de orates a insultarte y a tirarte caca. Bueno, caca, a mí no, la caca la llevaron al IDN porque parece que, bueno, tú sabes que no le vas a pedir a alguien prestada caca, ¿no? Entonces, hacer caca pues es un proceso que demanda un tiempo, tienen que cagar en una bolsita, hacer el paquete, entonces se les acabó la caca, no la trajeron con acá pero la dejaron en el IDN y está todo grabado y además, estos videos los ponen ellos en sus redes sociales, se jactan de hacerlo porque tienen la protección estatal para hacerlo, ese es el tema y por qué tienen la protección estatal para hacerlo porque se violan los derechos fundamentales. A mí no me da miedo pero entiendo que a la mayoría de la gente sí, si todo el día tienes además medios de comunicación que dicen la camarada Vilma va a bajar del cielo ¿no es cierto? y se va a poner a dirigir las huestes. Además, Otaro le ha dicho en algún momento que aquel que proteste contra el Estado viola la democracia. desde cuando no ha leído su constitución él pedía asamblea constituyente yo jamás he pedido una asamblea constituyente él pedía asamblea constituyente en la época en la que juramentó Pedro Castillo. ¿Y por qué entonces a raíz de lo que nos dice Rosa María por qué tanta incoherencia no porque claro no entienden absolutamente nada de lo que se manifiesta claro y clarísimo en la constitución desde cuando no puedes protestar contra el Estado tú puedes protestar contra quien quieras o contra cualquier institución sobre cuanto lo hagas de manera pacífica y respetando el derecho de terceras personas hasta ahí todo bien el libre tránsito y demás dos ¿cómo es que mantienen a la ministra de cultura que un día sale a decir bueno pues es que este ministerio está abierto para todos porque estamos en una campaña no al racismo que nada tiene que ver con el hecho de haber recibido a estos violentistas en sus instalaciones pero la mantienen ahí y a la ex ministra de salud a la doctora Dengue que salió en medio de un escándalo luego de haber prometido acabar con esta epidemia en 15 días y salió porque si no la sacaban le dan el premio mayor de convertirla en presidenta ejecutiva de salud o sea creen que somos idiotas mononeuronales ¿qué están buscando? además viene el niño si la señora no pudo con un niño costero en Piura ¿se pueden imaginar lo que va a ser para los asegurados? somos asegurados su manejo bueno y no se diga del famoso libro el domingo pasado la señora presidenta está muda como tú dices ya ni siquiera habla siete coautores para un libro que probablemente ninguno escribió y que se usa para presentar para mejorar un currículum deslucido porque no tiene publicaciones y ni una palabra en otro país del mundo miren el Perú es noticia internacional todas las semanas porque en el resto del planeta no pueden creer las cosas que hacen nuestros gobernantes ¿cuál es la solución a todo esto? hacer un tránsito ordenado actualmente hoy hay trece partidos que no tienen representación parlamentaria trece partidos que se han inscrito en los últimos dieciocho meses esos partidos cada uno tiene veinticinco mil militantes frescos nuevos se acaban de juntar estamos hablando de más de doscientas cincuenta mil personas a nivel nacional que van a también salir a hacer presión porque quieren un adelanto eleccional donde puedan participar además de los diez partidos que están en el congreso los diez partidos que están en el congreso están severamente cuestionados son profundamente repudiados no lo digo yo lo dicen las encuestas seis por ciento de aprobación noventa por ciento de rechazo más la señora Dina Boluarte que tiene doce por ciento de aprobación según EEP más de ochenta por ciento de rechazo y un país un ochenta y dos por ciento del país que le dice por favor hagan un proceso electoral y salgamos de este entrambamiento y luego el proceso y la excusa era si lo vamos a hacer previa la excusa era lo vamos a hacer previa a reforma política ni siquiera están trabajando en la reforma política porque ni siquiera están yendo al congreso están pidiendo licencias para viajar a China con todo pagado y a España es verdaderamente preocupante lo que se viene me gana el tiempo Rosa María pero quiero hacerte una pregunta ¿crees que se llegue estando las cosas como están con este congreso con este gobierno al dos mil veintiséis? no pero por una razón muy sencilla el dos mil veintiscinco el congreso expoectora Dina Boluarte no la quiere la necesita el dos mil veintiscinco ya no se puede disolver el congreso entonces igual que con Vizcarra van a querer que un congresista sea presidente no se la van a perder de ninguna manera o sea que en el escenario más optimista del palacio de gobierno el veintiocho de julio del dos mil veinticinco le dan forata de todas maneras en el más optimista o sea de acá dos años ¿ok? para empezar seamos honestos así funciona y yo de verdad de verdad no creo que en la actual situación económica del país una situación terrible porque no hay inversión y qué inversión va a haber si no hay estabilidad política obviamente la gente va a saber más o menos cómo son las cosas además porque tienes grupos en el país que no piensan como tú y como yo que efectivamente sí son muy violentos y que sí quieren generar una situación de confrontación violenta y frente a los cuales el Estado no tiene manejo no tiene manejo porque meter bala no es manejo es desmanejo que de nuevo empiezo así que el presidente del Consejo de Ministros actúe hoy diciendo que invoca a que usen legítimamente la fuerza implica que reconoce que la usaron ilegítimamente una locura exhorto a las fuerzas del orden es increíble es increíble Rosa María yo no sé a dónde vamos a ir a parar pero me sumo me sumo evidentemente a tu indignación el miércoles tú vas a estar transmitiendo yo voy a ir temprano porque tengo que salir temprano tengo que dar una clase pero le digo a la gente que no vamos por las consignas de la izquierda tradicional peruana de la cual no soy parte nunca he sido y nunca he votado por ella yo soy una persona de derechas lo he dicho toda la vida una persona liberal que respeta la constitución y el estado de derecho y que le dice no a la barbarie y 49 muertos por proyectil de arma de fuego es inaceptable totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo tiene que renunciar decir que este gobierno y directamente vamos a elecciones decir que este gobierno está haciendo las cosas mal que tienen que responder por esos 49 muertos que no es posible que se haga una entrevista en el comercio la señora presidenta diciendo que no tiene comando desautorizando a los militares teniendo una ministra de cultura que recibe a un grupo violentista y luego no se quiere no se quiere hacer cargo de las decisiones tomadas a la doctora Dengue en el salud o sea eso es algo que no importa si eres de izquierda o de derecha o de medio te voy a decir una línea Dina Boluarte tuvo la oportunidad de ser paneado y escogió ser Vizcarra entonces ahí tiene el resultado así es muchas gracias Rosa María un placer como siempre tenerte en el programa chau 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 Rosa María Palacios periodista abogada conversando con nosotros chau